Música Bueno, ya estamos en la parte algo Parte número N de... Las Queso Plays Ah, sí ¿Nos vemos en este o qué? En el arriba En el arriba, donde está la bandera de Buzzer Psss No sé qué se ve ¿Qué? El bueno Ah, sí, 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 sí Y ahora en cara de Peter Es decir eso ¿Qué cara de Peter? ¿Peter de cara? No Creo que... Creo que se me olvidó la moneda De la nuestra allí Ok Al pajo ¿No? ¿No? ¿Ha pulsado? ¿Ha pulsado? No, 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 no ¿Por qué había subido? No, porque había subido ¿Viste burbuja? ¿Viste botón de hacer burbuja uno? Vale, voy a hacer igual No, no te quiero No te quiero Por eso niños, jugar Mario Bros. Mata un, mas de uno, y se activa Ay, lo suyo, lo suyo, lo suyo No, no Si le matan a un pirata correcto Se me perdió Y además que todos estamos de carruñeros AHHHHH Oh, 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 ah, si puedes matar a sus madres Pero aquí tengo que hay algo, no? Por arriba Espera, espera Adiós, adiós, adiós Bueno, como pueden ver ya estamos intentando sacar unas estrellas, esta vez? Esta vez Por arriba? Ah, yo soy el líder No, no quiero tiempo Creo que todos controlamos, ya que De verdad? Las demás estrellas que dejamos Las voy a sacar Fuera de cámara, así que No se puede poner fuego Bajo del agua No puede haber fuego, bajo del agua Tsssss Ah, si, por favor Has gritado de esponja? Es una paraidia Espera, no, río río No tienes Oh no, eso es malo, eso es muy malo Joder, ¿para qué haces? ¿Para lo que está ahí? Listo Más o menos por eso es Tiene algún uso amigable Sí Y creo que no está en dispervisión ¿Por qué quieres bajarme? Ah, es esa... ¿Cuál es la pared que soy? ¿Dónde qué? ¿Eh? Sí, se puede botar ahí en el escándalo ¿Dónde? Me veo como roto en la pared Ah, vértese por ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí en la grieta, es enorme No, eso no es aquí Ahí está A ver si llego Nada más necesitan a no matarme, por favor Amiga Pasadizo Ya me voy a pegar a Barrio otra vez Ya para nada Ahí la gané yo Me voy a dar el tiempo Eh, ¿las monedas? Eso es todo ¿Qué malo? ¿Que malos monedas? Si Esto parece que Dios consigue a todo el juego ¿Eh? Que nos hagan daño Muy bien ¿Cómo fue que deseciso de mi animación? Pues si la pisa Ese De hecho ahora estás dando más puntos, bien Adiós corona A huevo Esa es una estrella, ¿no? No es cierto, nos falta una Ni modo ¡Aaah! Quería jugar a matarse, bueno Lo que iría fue juntar estrellas, pero sale Esa es la violencia, siempre gana El que va a dar mi corona Ah, está bien, como decirle que no a esa cara Se fue gane Sí Como no, si me mataste como tres veces Sí Ya, pero las tres, ya no sabes, las sacamos después ¿Las sacamos? Es una manada, las sacas tú No ¿Dónde va? ¡Aaah! 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 Ah, nos hace malo ¡No! ¿Se supone que sí? Está ahí, está ahí. Sí, sí hay. ¿No saben? Ah, es un sello. Ah, sí, sí hay. ¿Qué opinas de él como dos? Nah. Acá hay uno. ¿Dos? Sí, uno como dos. ¡Ah! ¡Ah! Recta final. ¡Ah! ¡Ah! ¡200! ¡Ah! ¡Pesteo! ¡Es un gran opción! ¡Gracias, Texas! Creo que gané. ¿Te crees? Te quedaste con la puta corona. ¡Ah! ¡A la vez! ¡De dónde sacó tantos puntos! ¡Esa cara de verga! ¡Mate un montón de cosas! ¡Mató todo! ¡Uff! Ya llegó en una puerta de donde. ¡Ese auto impactó! ¡A trae, 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 trae! ¡Ese auto impactó! Sí, porque esta ya no vamos a regresar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, ya no vamos a regresar después, porque estamos fuera del camino. Ah, ah, sí, sí, por eso. Intenten, intenten buscar la... ¡Vete acá! En principio. ¿Dónde? El árbol es sospechosamente que no se ve. Ah, solo está en la... ...parece el gato. ¿Pero no se lo apuntesas? No se lo apuntesas. No se lo apuntesas. Puta madre, caí. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Sí, acá está abajo. ¡No, abajo, abajo! Estoy siguiendo. Estoy siguiendo. ¡Urghhh! ¿Qué es lindo? No se lo falta. Sí, los bloques, acá... ¡Á! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Mira, aquí ya! ¡Vaté el. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, yo no! Necesito una corona, viejo. ¡No, no, no! ¡Este rota, este pere! ¡¡¡Uuuh! Los arbolitos Aquí no hay nada Están bien los arbolitos, no se dan créditos Ah, aquí tampoco hay nada Ya, puede que aquí yo tengo lo mismo aquí tranquilo Ah, estaba ahí No se explica Rápido, rápido A ver ese cabroncito No, no, no No, no Salvenme Salvenme Hay que conocer Nosotros no vamos a la calle No ¿Vas a tener la corona? Ya No es buena que todo es el más rápido No es que todos los gustas Ahhhh Ahora si nos ganó Ahora si nos ganó por la fin chicos Ha ganado todas las estrellas Tío Este vato Su nivel de ñame es impresionante Impresionante Va a estar en la boca A ver que se está mal ganando A ver quién gana, a ver quién gana Aaaaaaaah No momen, estuve por ganarle por 200 2000 Fue por la bandera final Te lo recuerda dijo Cercas no es suficiente Yo tomo yo Si yo fui Exactamente Por eso El tenia 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 Se fue el no se que Por cierto, mira Hay un bloc escondido ahí ¿Dónde? ¿Arriba? ¿De la plataforma esa? ¿Dónde? Hay un bloc escondido ahí arriba ¿Dónde? ¿Por ahí? ¿Dónde? ¿Estás loco? ¿Dónde está la plataforma ahí? ¿Dónde está la plataforma? ¿Vienen para acá o quieren invitación? ¿Aca? ¿Aca? Mira, 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 la cosa es para mirar lejos ¿Qué? I'm pro No, esto es lo que te hizo nuestra estrella y dice si me vale Examen leader Uhhh, me acabo, me estaba llevando, me acabo, me estaba llevando ¿Ok? ¿Se me hace? No sé. ¡Noooo! ¡Un TROGOR! ¡Un TROGOR! ¡No! ¿Por qué? Ahí estaba la estrella. ¡Ay! No es cierto! Muy bien. Te tiraste. Divino, güey. A mi no se fue la columna ¿Cómo me vas a ver? Ese cierra 5 No No traigo a ese No Como desactivó el PvP Oh madre No 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 Eso es un mito Claro que no Envolver a la laguna azul Pero la inculeaba Si wey Ya salió la niña y niño ¿Cuál película? La de la laguna azul ¿Ves? ¿Nunca viste la del regreso a la laguna azul? No 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 ¿El carnaval? Si wey Si se va a ver en la isla No No ¿Nunca viste esa película? No wey ¿Nunca viste poner a la laguna azul? ¿Qué haces wey? Nada, nada Agos, agos ahí, regresa ahí Cali Podría El piejo Nada más necesitaba salta No importa, se vea un perro con el piajo Y... Oh! Tu hermano Corta Este hermano tenía que hacer eso A huevos Todo planeado jajaja si me puedes ver niño nada hay que decir barro ah el loco ah el loco estuve la barra espera aquí esta la estrella acá acá en la esquina izquierda es loco tu bueno para mi se fuera el más rápido al Egacer es que jajaja 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 let's go jajaja vamos a estar rápido jajaja 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 Nooo Fue épisimo, me vas a poder tirar Ok, te juego con los rodillos, te juego con los rodillos Ahí está, 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 está Ahí lo hicimos ahí Nooo Muy bien ¿Se puede tirar? Ok, luego llegamos a otro lado Es el trabajo Claudio, eres el único que puede volar ¿Tiene razón? Sí, es que está hacia la izquierda, güey Sí llega, sí llega No, no va a llegar de aquí, al otro bloque no llega Sí, está Te lo iba a intentar, güey Bien hecho, bien hecho Ok, ok, ok Bueno, porque hay que redimirnos Se me va a quedar de verga de nuevo Ahí está Ahí está ¿Por qué me quedan? Jajaja Es que se encuentra en la montaña, digo en la cascada Ah, mira, cae la mera puntita No, 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 no Yo no lo que estaba pensando, güey, pero la calle le apuesta 3 kilos de verde Au No, no... Ahí están de estrella. A ver, regreses a la izquierda. Me parece que todo depende de mí. ¿A la izquierda? No! ¿Qué haces?! Le dije, me perdias hacia la izquierda, te vas a animar. Oh, lucho! Ah, ¿puedes detener esa madre? Si. Ah, mirá, son eager. ¿Y qué espera para revivir? Tenemos vidas. Me gustan la roya. ¿Dónde vas? A ver que hay acá ¡Multa madre! ¡Mira, sí! Ya sabíamos, güey, pero la verdad no es un pendejo ¡Preda, tío! Si, si pierda aquí, ¿qué pasa? ¿Game over? Eh, dame la serie Es un juego de demonios de Wii U, están con el propio oportunidad ¡Ah! ¡Estamos bien! Muy bien ¡Wow! Bueno, ya nos pasamos por bastante tiempo, eh